Los que estén interesados en solamente tomar algunas sesiones de coaching virtual voy a estar enseñando eso en España, pero se pueden agregar personas de Latinoamérica que puedan estar interesados, van a ser cinco clases de coaching ontológico no necesariamente para hacer coaching, pero para familiarizarse con las distinciones y los conceptos de coaching ontológico para los que estén interesados. Con esto, una historia y terminamos. Esta historia es algo que me pasó la semana pasada. Estaba en Buenos Aires dando una presentación sobre preguntas poderosas y llegó un chico, un chico joven que se acaba de recibir una de las escuelas de coaching y me dice, quiero, bueno, felicitarte por la presentación y quiero contarte que leí tu artículo de preguntas poderosas a través del internet antes de conocerte. Y yo me quedé sorprendido porque es un artículo, yo tengo en mi website muchos artículos que escribo para mis clientes. Muchos son, particularmente en Los Ángeles, trabajo mucho con la comunidad latina y escribo muchos artículos de muy fácil acceso. Los quiero invitar a que los puedan usar ustedes también. Y escribí un artículo sobre preguntas poderosas y me dice, yo nunca me imaginé que me iba a encontrar con él, que lo escribió. Así que comparto esto porque el website para los coaches es una de las maneras de darse a conocer. Yo también me quedé sorprendido, nunca me imaginé que ese artículo que había escrito hace un par de meses alguien lo iba a leer y de casualidad lo iba a encontrar en persona. Y él me pregunta, vos has conseguido muchas cosas y hablamos de preguntas poderosas y la pregunta que quiero hacerte ahora vos es, ¿qué preguntas te hiciste vos para llegar a donde estás? Me preguntó. Me quedé pensando. Y dije, wow, parece que la clase lo motivó porque venía a preguntarme eso a mí y a mí me ayudó mucho a darme cuenta que la respuesta que le di fue, la pregunta que yo me hice, creo, para llegar a lo que conseguí es, ¿cómo puedo jugar un juego grande en mi vida? ¿Cómo puedo jugar un juego grande? Un juego chiquito hubiera sido quedarme por ahí en mi Buenos Aires. Yo hice un juego grande en Estados Unidos. Un juego chico hubiera sido quedarme en la compañía que estaba, que estaba muy bien. Un juego grande fue irme. Un juego chico hubiera sido quedarme en Los Ángeles, en el board de la ICF en Los Ángeles, que yo era un miembro del board de directores, pero yo jugué un juego grande y ahora estoy en el board de directores global de una organización que la primera vez que tiene un latino dentro del board. Entonces, ese es mi regalo para ustedes, es mi invitación para ustedes, preguntarles qué necesitan en su vida para jugar un juego grande. Muchas gracias. Yo quería terminar con algunas palabras que tienen que ver con algo que... que pasó cuando arrancamos con esta experiencia, y es el cambio de paradigma de cooperación o competencia. Esto en el que vivimos compitiendo y no cooperando, no comunicándonos y no logrando resultados. En Uruguay hay una gran oportunidad de salir de ese tema de competencia, de no compartir y de no entender los beneficios para ambas partes, y lo he experimentado, y creo que lo traigo porque es algo que me da bastante vuelta y creo que en esta reunión se ha evidenciado que esto es posible. Desde la comunidad que va a seguir ofreciendo oportunidades de comunicación, y por supuesto, Silver Coach y Comunicación, ustedes tienen una entrevista personal que está ofrecida claramente en la propuesta que han recibido. Es porque queremos difundir, abrir posibilidades y hacer crecer esta comunidad que hoy ha demostrado que existe y que da para más. Es por eso que dijimos, bueno, ¿cómo siguen estas jornadas, estos encuentros? A veces es posible coordinarlos con más o menos tiempo, con distintos personajes, pero estamos teniendo la posibilidad de preanunciar una fecha para el 17 de mayo, que es un lunes, en la agenda internacional de Elena Espinal, que es un poco una figura del coaching latinoamericano hoy en día, es denominada la madre coach, es así. Es un poco... ha sido mi primer maestra hace 20 y pico de años, mi primer aprendizaje, y bueno, en las últimas oportunidades del diplomado. Así que es un personaje que ha creado la escuela de coaching en Argentina, la más relevante, ha desarrollado coaching en México, está trabajando con Fernando del Diplomado. Es una figura muy... de un perfil muy interesante que creo que puede generar en dos horas o en cuatro horas un fenómeno ya de coaching, quien esté dispuesto a vivirlo y a trabajarlo. Estamos pensando en eso, así que por supuesto van a estar informados. Quiero pedirles que hay gente que pudo no haber incorporado o dejado sus datos o su ficha, quien no lo haya hecho, puede quedar afuera de la posibilidad de que el dato se haya por alguna razón, no esté, o sea, con toda una cantidad de cosas que salen de este evento, más allá de los links que se tienen, que podamos sumar y que podamos llegar con distintos contactos y materiales y una serie de... y bueno, y estos eventos. Así que esa sería una de las cosas que le pido. Bueno, la otra es... Bueno, ¿cuál es la palabra, cuál es el concepto que van a completar en esa etapa de carpeta que yo propuse esta mañana? ¿Cuál es la idea respecto a que se llevan, que les haga resultado como de más impacto, de más... de más oportunidad? La que define esta experiencia de coaching que hoy hemos tenido en esta fase inicial. No vamos a hacer un trabajo, digamos, mucho más complejo porque la jornada ha sido árdua, pero me gustaría que sí hubiera alguna reflexión. ¿Qué se llevan? Porque la palabra hoy ha estado un poco compartida, pero ha estado en manos de los excelentes invitados a quienes yo honro realmente que hayan venido a acompañarnos en esta jornada. ¿Y qué te impulsa o qué te compromete a hacer o qué compromiso llevas para adelante a partir de esta reunión que te haya despertado, impulsado a concretar? Porque me interesaría que cada uno se lleve algo y un compromiso desde esta reunión como para un cambio o una oportunidad. ¿Qué te despertó? A mí me despertó mucha motivación. Bien. El compromiso conmigo misma, de querer estar en esta profesión. Ajá, de compromiso con la profesión. Y de poder ayudar a este cambio. Bien. En mi punto de vista, compromiso sin una primera acción, digamos, como que queda en mitad de camino. ¿Cuál sería la primera acción en función de esto que vos tendrías que hacer como para sentir que estás en camino? Y estudiar. Y para eso, entonces, ¿cuál sería la primera acción? Ponerme en contacto con las personas que... Ok, esa es la primera acción y a partir de ahí se desarrolla. Digo, porque el compromiso, como yo dije al principio de esta mañana, el conocimiento lo sabemos, el tema es cómo lo seguimos. Y bueno, y eso es el coaching, el acompañar y el coach que te acompaña, el llegado del caso, a cumplir esas etapas. Y hay algunos casos en la sala que tienden, que lo tienen muy claro, que lo que ha sido lograr esos cambios, esos resultados en ese sentido. Ya tengo el contacto. Bien, está, adelante. Esto es lo que queríamos ofrecer, así que, bueno, un aplauso, por favor, porque a quien se anima... ¿Alguien más que quiera proponer algo como para sentir que... en el nivel que sea, por supuesto? Yo quería armar mi propia definición, como decía al principio, de buscarle la explicación. Y yo puse solamente que, después de este curso, no sé, lo que entendí que era un coach, era un agitador positivo de buenos ánimos. Y me gustaría comprometerme a hacer eso, trasladarlo al resto de... Ojalá lo lograra, ¿no? En mi trabajo, en mi casa, en los diferentes lugares que me muevo. Y me voy con esa idea. Bueno, ¿no? Un aplauso. Agitador positivo de buenos ánimos. Nos encantan las definiciones estas. Si esto lo hemos logrado... Yo hace muy poco tiempo me formé en coaching, y para mí fue una grata sorpresa encontrar que había una comunidad de coaching. No me había enterado, me enteré a raíz de este evento. Y mi reflexión es, qué suerte que, como dijo uno de los expositores, el coaching en Uruguay aún es un bebé, aún está gateando. Bueno, porque el hecho de tener esta iniciativa, que felicito a todos los que han tenido la iniciativa de formar la comunidad, de impulsar la asociación, creo que va a conseguir que ese bebé crezca profesionalmente y vamos a tener menos dolores de cabeza de lo que se han tenido en otros países con pseudos, coach. Creo que a partir de ahora estamos en un camino de profesionalización de esta actividad, de esta disciplina. Y entonces quiero darles mi reconocimiento, mi humilde reconocimiento a ti y a todos los colegas que estuvieron por detrás de esta iniciativa que yo desconocía hasta hace una semana. Los felicito, les reconozco el buen trabajo hecho, les deseo éxito y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Bienvenido. Aprovechando. Bueno, este es el fin de esta jornada y el principio de la que sigue ya vendrá. A mí me resta solamente agradecerles a ustedes, agradecerles a los tres disertantes que han puesto, y yo sé lo que están poniendo en esas charlas, con un muy fuerte aplauso de parte de ustedes a lo que realmente han generado en la suma de lo que han hecho a Pilar, al equipo de la asociación. Y bueno, comprometernos a que haya una próxima, si no en un año, acá había un proyecto de, este es el primer encuentro y teníamos una fecha fijada alguna vez en un cronograma que se hizo del Congreso Latinoamericano de Coaching, que cuando no existía nada yo dije, Uruguay tiene que tener la fecha 2014, si no me equivoco. Porque si pasamos el 2012, ahí tenemos congreso, entonces si lo gastamos antes nos vamos a estar medio nerviosos. Y ahí quedó como una fecha para un congreso latinoamericano en 2014, solamente pensando en todo lo que iba a empezar a pasar en este proceso. Y esa es la visión con la que esto se creó, y esto está creciendo, y hoy hay una asociación, y hay toda una movida, y eso nos pone muy contentos. Bueno, no quiero hacerlo más largo que agradecer también a las empresas que han apoyado, que realmente han hecho este evento importante en su difusión, a NED que está acá, a Granica, al servicio que hemos tenido y demás empresas que lo han apoyado. A mi equipo, que en una patria bastante particular, llegamos adelante hoy en condiciones bastante particulares, disculparles si hubo algunos inconvenientes, pero realmente quiero reconocer al equipo que estuvo al pie del cañón, y bueno, que se generó a partir de esta situación, y muy importante, y a mi mujer que por supuesto está ahí, que no hubiera sido posible esto. Y bueno, concluir con una... Yo diría que, si nos ponemos de pie, quisiera hacer una especie de generar, a ver si nos juntamos todos al centro, en las filas en las que están, y en lugar de hacer el tren como hicimos hoy, vamos a cruzar las manos, y vamos a dar una mano con la otra, que es una especie de labrazo diferente, en una línea que siga hasta el final, y que se junte de alguna forma. No está la música, pero de alguna forma, eso, esa es la idea del espíritu de comunidad y de cooperación, y el que puede llevarnos adelante. Y esto, que a veces nos resulta incómodo, qué cursi, qué molesto, por qué me saca, esto es absurdo, quién es este y demás. Creo que acá nos dimos cuenta y vamos reconociéndonos como personas y como seres humanos y como equipo, que tiene algo de lindo, aunque no lo conozca. Y podemos empezar a aflojarnos acá en Uruguay, en esta cosa del prejuicio. Y me encanta, tenemos una foto de este grupo que se ha generado, fantástico. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en mayo, un nuevo encuentro, y estamos en contacto. ¡Gracias!